como están amigos buenas tardes tengan todos ustedes yo soy tepi 69 bienvenidos sean a un vídeo más estos tutoriales que hemos estado haciendo estos últimos días antes de proseguir quiero dar las gracias a todos tenemos cinco años ininterrumpidos transmitiendo ya el día de ayer 24 de abril los hemos cumplido por lo tanto quiero dar las gracias a todos y cada uno de ustedes que se han visto involucrados en este proyecto sin ustedes muchachos nosotros no somos nada vamos a iniciar les voy a enseñar el día de hoy a realizar sus famosísimos reels de acuerdo les voy a colocar acá en estos momentos en pantalla uno de sus reels bueno uno de tantos reels que ustedes han visto qué les parece si les enseño paso a paso cómo hacer algo como esto que está aquí a mi lado primero que nada ustedes si lo hacen desde su computadora que es lo que yo más recomiendo en estos momentos si lo hacen desde su computadora necesitan la aplicación llamada camba ok vámonos de una buena vez a google y aquí vamos a buscar camba van a descargarlo se van a lograr aceptan las cookies y van a descargarlo aquí en la parte inferior donde dice camba free yo me lo guié ya con mi cuenta de google una vez descargado lo van a instalar y cuando lo instalen en su escritorio amigos vídeos va a aparecer de la siguiente manera aquí lo tienen este este link muy bien que van a hacer se van a ir a inicio ya están acá camba es una y mil posibilidades que ustedes pueden utilizar para realizar tanto reels como miniaturas vídeos portadas para facebook muchísimas muchísimas cosas es muy eficiente para toda esta gente como yo que somos novatos y estamos iniciando con la edición bueno voy a poner aquí voy a buscar reels y me daba me va a dar esta opción un reel de instagram le vamos a dar ahí al final la resolución de instagram y de facebook es prácticamente la misma como yo voy a hacer de cero mi reel yo nada más ustedes acá en la parte inferior vean donde dice pago no esa esa edición este estilo de reels no lo puedo utilizar claramente dado que no está de manera gratuita ok yo voy a buscar el que sea por ejemplo este personalizar plantilla ese que estaba gratuito lo vieron verdad como yo lo voy a hacer de cero yo voy a elegir todo y lo voy a eliminar incluido el fondo no ustedes pueden ver acá con varias plantillas lo elimino y lo elimino listo muy bien ya está vacío como ustedes pueden ver acá la plantilla de el reel que vamos a hacer es muy sencillo yo tengo acá tanto el fondo como los avatares como las figuras tengo todo ya descargado en una carpeta personalizada la cual tengo en mi disco duro y voy a ir allá está esta carpeta que yo tengo en mí en mi caso pues ya tengo todos un montón de archivos por ejemplo quiero este fondo azul lo voy a cargar lo voy a soltar aquí en canva y acá en la parte izquierda se va a ver subido vean cómo se está cargando después lo voy a acomodar conforme al espacio de la plantilla ahí está muy bien ya tengo el fondo dura 38 segundos yo puedo acortarlo un reel de alrededor de unos 15 segundos no dependiendo del vídeo del combo que ustedes quieran subir ya está ya tengo el fondo listo ahora yo normalmente tengo el vídeo de combos también ya descargado grabado tengo todo rapidito bueno yo descargue este vídeo lo grabé con mi celular y lo pasé a mi computadora este vídeo lo voy a soltar aquí en canva ustedes pueden ver ahí se escucha verdad bueno lo voy a cortar conforme al espacio lo estiró y ya tengo el grueso del reel o lo más importante de acuerdo ahora qué es lo que sigue vamos a colocarle el logo de el juego me regreso a mi carpeta donde dice juegos me vengo al con dos mil aquí tengo el logo del con dos mil lo voy a soltar lo coloco en la parte inferior me regreso a la carpeta le doy atrás atrás de nuevo esto repito estas son imágenes que yo he descargado en línea y que ustedes sin ningún problema los van a encontrar donde quieran no búsquenlos normalmente yo coloco cof tacuma cof png y aparecen estas plantillas están sin fondo como pueden ver vamos a traer al frente el vídeo ya está tacuma atrás vean está lindo verdad está mozo bueno que me falta me falta texto por supuesto yo tengo muchas fotografías que he estado subiendo acá como ustedes pueden ver y así es como yo realizo mi trabajo de acuerdo voy a poner texto agrego este le voy a cambiar donde diga tacuma lo estiro voy a acomodar conforme a la necesidad ahí está le pongo acá tacuma muy bien vuelvo a agregar el texto y ahora pongo cof 2000 muy bien tacuma cof 2000 sabemos que es un combo que realiza tacuma y ahí está muy bien acomodo ahí quedó de acuerdo vamos a buscar otra fuente texto me gusta mucho esta quien realizó el combo ya vieron ustedes este l l chk cierro corchete azael muy bien estiramos igual ya se va a ver pingones cof azael de dónde es azael bueno hay que verlo este por ejemplo es pro no lo puedo utilizar todos los que digan pro abajo no se pueden utilizar de acuerdo ya que son de paga o le repetí hace unos momentos de dónde es el bueno él es de méxico entonces vamos a poner ahí ciudad de méxico ahí está lo vieron ya está listo como pueden ver en estos momentos mi reel voy a darle pausa a la canción y le voy a dar play al vídeo para que ustedes se den cuenta cómo se ve vieron el reel abajo como ustedes pueden ver el que yo elegí tiene un una pista de sonido agregada así que ojo con eso no me había percatado ahora sí está listo observen vamos a darle play que bueno que pasan este tipo de cosas para que ustedes también se den cuenta cómo lo van a editar y ahora sí lo van a poder ver en el acto excelente aquí mismo ustedes pueden acortarlo pueden hacer toda clase de ediciones en su proyecto que me falta bueno me falta el logo de mi página aquí está cosa que ya ya se ha subido y lo coloco en la parte superior listo procedemos entonces amigos a cambiar por ejemplo el texto de acá se vea cop 2000 este que se vea un poco más llamativo me gusta más este color me gusta más este color y este por supuesto estaría más en color naranja rojo azul así listo vamos a darle en compartir le vamos a dar donde dice descargar descargar y van a esperar nada más este este tiempo como ustedes pueden ver un reel lo pueden hacer muy fácil con muy bonita edición y sin necesidad de nadie más yo ya tengo subidos fondos tengo subidas imágenes tengo subidas fotografías portadas logos avatares de personajes todo absolutamente todo tengo por acá en lo cual yo puedo editar sin ningún problema no necesitan ayuda de nadie amigos solamente necesita quitarse la venda de los ojos darse el miedo y empezar a editar ustedes mismos y canva es una aplicación muy afable para todos nosotros repito jugadores que estamos empezando a realizar este tipo de contenido yo acá arriba tengo otra pestaña en la cual ya está listo no el último reel que hice como pueden ver es lo mismo así es como se pueden editar sus reels para que se vean bonitos para que sean vistosos y puedan en teoría tener también más alcance más likes más todo recuerden que una edición bien hecha les va a ayudar a ustedes a tener mayor alcance eso definitivo sin dudarlo como ustedes pueden ver tarda alrededor de tres minutos el reel para estar listo y yo ya tengo una carpeta lista de todos los reels que he estado editando para que queden para la posteridad recuerden que este formato de reel de instagram es prácticamente compatible con todas las plataformas habidas y por haber llámese tiktok llámese facebook llámese lo que sea de acuerdo tengo mi carpeta de reels voy a buscar cuál es el último reel es este el 41 bueno pues voy a ponerle reel número 42 que lo hizo takuma asael listo lo guardo y ya está muchachos está listo en este momento para ser utilizado cierro acá abro mi youtube abro mi cuenta secundaria en youtube le voy a dar de nuevo subir a ver voy a abrir otra para que se escuche esta esta música de fondo una disculpa voy a dar subir vídeo selecciono el archivo busco los reels busco el número 42 que es el de takuma él ya me dice youtube me dice que esto es un short le voy a poner takuma combo 90% asael méxico listo voy a decir recuerden que es muy importante para ustedes los hashtags ya que esto los va a posicionar mucho mejor también y las personas que estén buscando combos de the king of fighters esto se los va a lanzar más rápido no es muy importante para todos nosotros poner los hashtags si lo que quieren ustedes es tener alcance voy a poner ya de última uno de los juegos más etiquetados el cop 2002 y el cop 2002 para que me ayuden a tener el alcance del que les hablo ahí está está listo ya está el título me voy a la parte de mostrar más coloco el juego abajo de king of fighters dos mil le doy siguiente le pongo lenguaje apropiado enviar clasificación siguiente siguiente no hay subtítulos siguiente publicar en estos momentos y le doy publicar amigos míos ya nada más hay que esperar a que se suba el reel ahí como lo pueden ver está listo público y con la monetización activada sin restricciones listo mi reel de Takuma del 90% hecho por Azael si ustedes quieren subirlo también a su cuenta de Facebook no hay ningún problema nos vamos para acá cambio a Tepi 69 subir reel agregar video me voy a la carpeta de reels elijo el de Takuma el héroe siguiente ¡Suscríbete! Etiquetar lo mejor Combo Listo, está subido En estos momentos, está publicado Ahí está Disponible en estos momentos El reel, les llevó Alrededor de 15 minutos, una vez más Muchachos, muchas gracias por acompañarnos Yo soy Tepi69 Recuerde, este tipo De videos, no se los va a decir nadie No los van a ver en otro lado Así que aprovechen, aprovechen Y generen el contenido De acorde A su calidad de imagen Y a lo que ustedes quieren ver ¿De acuerdo? Estos son tips De un cofero Para otro Muchachos, buenas tardes a todos Muchas gracias por acompañarnos No olviden suscribirse Dejar su like Y apoyar Hágase miembro para que tenga Mayores beneficios Yo soy Tepi69 Hasta pronto